Si viste o estabas comiendo una hamburguesa en tu sueño sin el pan, es posible que sientas que te falta algo en tu vida de vigilia. Algo emocional, físico o intelectual y si lo tuvieras, te sentirías completo de nuevo. Es posible que te sientas insatisfecho con alguna área de tu vida en este momento, una relación, tu carrera, tu ubicación o tu estado de ánimo. Las hamburguesas también representan una falta de sofisticación. Es posible que sientas que no eres muy mundano en comparación con quienes te rodean. Por otro lado, es posible que crea que no necesita tantas experiencias o tantos conocimientos para vivir la vida. Aún puede disfrutar a su manera. Puede sentir que hay un poder en ser quien eres y no lo que otros quieren que seas. Quizás ha estado comiendo demasiadas comidas rápidas últimamente y esto actúa como una advertencia para reducir los artículos de conveniencia y comer algo casero y saludable. Esta conveniencia también podría estar relacionada con otras áreas de su vida. ¿Tienes sexo fácil sin invertir nada emocionalmente? ¿O estás participando en actividades que te decepcionan porque la idea era mucho más atractiva que la realidad? Si la hamburguesa tenía todos los acompañamientos, el pan, la salsa, el queso, la lechuga, esto podría ser indicativo de sentirse satisfecho si con tu vida en este momento tienes todo lo que podrías pedir. O podría ser que usted y otra persona se lleven muy bien juntos, encajan, se unen, son un buen equipo. Las hamburguesas son un alimento reconfortante, por lo que es posible que sienta una sensación de satisfacción en su vida en este momento. Una familiaridad con alguien o algo que te hace sentir o te tranquiliza. Suscríbete para más vídeos.